Colombia tiene absoluto derecho de buscar, a través de su política exterior, defender sus intereses nacionales, de eso no hay duda. Lo que yo sostengo, y he escrito sobre eso, es que Colombia no puede confundir sus intereses vitales con unos intereses coyunturales. A mi criterio, todo el problema comercial, que creo que ha sido el centro de la política del presidente Chávez, del presidente Santos, igual que el problema de la guerrilla, son a mi criterio problemas coyunturales. El problema de Colombia es mucho más delicado, a mi criterio más estratégico, que es el objetivo que estoy convencido tiene Hugo Chávez en la revolución bolivariana, de buscar la manera de expandir su influencia hacia Colombia. Yo mantengo que el método que ha establecido Chávez para buscar influir en la América Latina, no es el camino de la violencia, ni mucho menos, sino el camino electoral. Ha tenido fracasos, como fue el caso de México o el caso de Honduras, pero ha tenido importantes éxitos, como ha sido el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y el caso de Nicaragua. Y ahora tiene muchas posibilidades de que Humala triunfe en el Perú. Por lo tanto, eso hay que pensarlo. Colombia tiene que claramente diferenciar intereses estratégicos de intereses coyunturales y estructurar su política exterior con relación a Colombia en base a estos intereses. A mi criterio, los ofrecimientos de Chávez no se van a cumplir. Él ofrece muy a la ligera y solamente los cumpliría si realmente sus intereses de expansión de la revolución hacia Colombia se le hacen realmente posibles. Va a depender más o menos de los vientos políticos y sobre todo de los humores del presidente de la República de Venezuela. Sobre todo son relaciones que si bien desde el punto de vista natural, geográfico, tendrían razón de ser sostenibles y de ser realmente sólidas, dadas las circunstancias políticas de Venezuela son muy inestables, son relaciones comerciales muy inestables porque van a depender de la decisión arbitraria de una sola persona dependiendo un poco de las circunstancias del momento. O sea, no son relaciones sobre las cuales se puedan hacer planificaciones a largo plazo que es lo que debería sustentar realmente una relación entre países como Venezuela y Colombia que están dados por toda su historia y por todas las circunstancias a tener unas relaciones comerciales muy íntimas. Yo pienso que entre Colombia y Venezuela no van a existir unas relaciones predecibles, duraderas y confiables mientras exista la incertidumbre que hay en Venezuela en este momento. La situación política venezolana depende fundamentalmente de la discreción y de la voluntad de una persona más que de las instituciones. De modo que mientras las instituciones no vuelvan a funcionar y nuestros dirigentes políticos estén sujetos a la rigurosidad institucional, no podrá haber una relación predecible y confiable. Eso por una parte. Pero por otro lado pienso que Venezuela y Colombia tendrán siempre y van a tener a largo plazo unas relaciones duraderas, confiables y seguras. Cuando este momento de incertidumbre que vive Venezuela pase, creo que uno de los principales objetivos que tendrá presente el futuro gobierno será el restablecer la confianza entre Colombia y Venezuela, porque tanto para Venezuela como para Colombia el tener un buen intercambio comercial, cultural y tener una buena amistad es fundamental, es sustancial y es importante. Primero porque somos países y repúblicas hermanas, porque tenemos una tradición bolivariana que nos une y sobre todo porque tenemos una vecindad que nos obliga a coexistir en armonía, en entendimiento y en paz. Gracias.